Hola, 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 hola. Muy buenas tardes. Ya estamos dando inicio a las transmisiones para el colectivo multidisciplinario Trinchero en Movimiento. Hoy en nuestra sección de Amigos en Movimiento tenemos una gran invitada. Les va a encantar. Les recuerdo que la temática de este mes tiene que ver con esos sueños que tuvimos de niños. Hay muchas personas que tuvieron diversos sueños cuando eran pequeños y hay quien sí los llevó a cabo. Hay otras personas que por una u otra extraña razón no pudieron lograrlo, pero les vamos a mostrar que hay gente que sí ha podido y ese es el tema de este día. Grandes sueños de niños con la maestra Noemí Mendoza. Ella es pianista, es una maestra bastante experimentada, pero vamos a iniciar con las dinámicas del colectivo y vamos a invitar a la maestra Erika. Ya anda por ahí. Ya se envió la solicitud para que nos platique las dinámicas para el mes de mayo. En un momentito va a estar aquí y después de platicarles las dinámicas que tenemos dentro del colectivo. Hola, maestra Erika. Hola, hola. Buenos medios días. Buenas tardes ya. Tardes, tardes, tardes. ¿Cómo estás? Hola. ¿Sí me escuchan bien? Sí, 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 sí. Ok. Pues estoy bien. Estoy muy contenta. Déjame algo más para atrás porque siento que estoy ahí pegada a la pantalla. Ya me siento más cómoda hasta acá. Estoy muy contenta, Gerardo, porque estamos a más de medio mes y estamos todavía con las dinámicas que fue el mes de abril. Y yo quería comentarte que tenemos un proyecto ya, No va así, no así porque esa palabra ya estresa. Entonces, solo expresa, a través de diversas expresiones. Entonces, porque no solo es a través de la escritura, que era la idea básica, principal, sino puede ser a través incluso del dibujo, a través de otro tipo de expresión. Pero aquí la finalidad es que podamos aprender a gestionar nuestras emociones, primero identificándolas y después, lógicamente, pues trabajando en ellas. Pero va a ser hasta el mes de mayo. Muy bien, muy bien. Eso es nuestro, uno de los... ¿Sabes qué estaba pensando? ¿Sabes qué estaba pensando? ¿No tienes a la mano algo escrito para poder compartir en estos momentos a la gente una pequeña muestra de qué es lo que puede pasar? Ay, Gerardo, siempre me agarras, pero en complicisísima. Y esta sí fue bien cerrada. Hasta mandé a dormir a Joaquín para que no me molestara y no me estresara. Y mira... Ya, sí, sí. Mira, bueno. ¿Te puedo decir algo? Pero es que tengo que subir, este... Mira, esta semana tuve la gran fortuna de terminar algo que empecé hace tiempo. Algo que me debía. Y eso me generó, en cierto momento, un estrés enorme. Porque también había la posibilidad de no terminarlo como yo había planeado. Por lo tanto, empecé a escribir. Empecé a escribir primero... Y empecé escribiendo Tengo miedo. Tengo miedo porque algo que está tan cerca puede ser tan lejos. Y se aleja. Y se acerca. Y me genera incertidumbre. Y me angustio. Y tengo miedo. Fue una frase que escribí dentro de mis notas, justo en lo que estaba yo trabajando. Y mira, te lo estoy expresando y digo, estoy volviendo a sentir esa emoción. Sí, sí, nos damos cuenta. Esas emociones que estaban a flor de piel en ese momento. Pero me dio un estímulo para poder avanzar. Porque primero tenía que sacar eso que sentía, que me sentía, que me estaba atorada, ¿no? Atorada en eso. Y el momento en que termino de escribirlo, escribí más cosas. Ahorita no las tengo a la mano. Pero escribí más cosas de lo que realmente quería y pensaba y deseaba. Y fue muy bueno. Fue muy bueno porque como que quitó el tapón que me estaba impidiendo desarrollar eso que quería de manera... De mejor manera. Entonces, de eso se va a tratar. Pero identificamos emociones. No es malo sentir. De hecho, vamos a aprender a sentir y a identificar lo que sentimos. Muy bien. Así es. Muy bien. Y es básico, ¿no? Hoy... Hoy... Bueno, 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 bueno. Sí, hemos tenido aquí unas pequeñas fallas. Vamos a continuar. A ver. Les comento que en este momento tal vez escuche... Otra vez, hola. Hola. Ya me sacó el internet. Sí, qué pasó. Algo ocurrió. Sí. Algo. Algo ocurrió. Bueno. Entonces, esa es la invitación para que se sumen a partir de mayo y puedan compartirnos sus estrategias, ¿verdad? Esas líneas que llegan a escribir, ¿verdad? En momentos de emoción, de alegría, de amor. Son las más comunes, ¿verdad? Porque cuando estoy contento, cuando estoy enamorado... Pues aquí no me haces. Muchas gracias. Ay. Gracias. ¿Pero qué pasa cuando estoy triste, cuando estoy enojado, cuando estoy frustrado? ¿También es necesario? Sí, fíjate, te voy a hacer una pregunta. Te voy a hacer una pregunta. Ah. ¿Estás sentido raro? ¿Es sentido? Sí, en ocasiones. Más con la pandemia. Ok. Es un momento en el que no sabes qué sientes, pero sientes algo. Sí. Sabes que no estás al 100, sabes que estás sintiendo algo, pero no sabes identificar qué es. Entonces, es una sensación que empieza en tu cabeza, pero se va en todo tu cuerpo. Te sientes raro. Entonces, justamente ese tipo de emociones que no sabemos cuáles son, son las que nos afectan más. Porque sabes que estás enojado, bueno, me voy a comer un chocolate, me voy a ir a nadar, me voy a ir a correr, me voy a andar en bici y lo saco. Sé que estoy triste, le hablo a mi amigo, no sé, me voy a la iglesia, algo, me pongo a hacer oración, algo. Muy bien. Pero cuando te sientes raro, no sabes qué hacer. Y eso es lo que más nos afecta. Así es. Muy bien. Por ahí va el asunto. Ahí va. Y va a estar bastante interesante esta actividad. Muy bien. Pero tenemos una sorpresita para todos, ¿verdad? Sí, 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 sí. Aquí tengo a mis amigos. A ver, a ver. Hola, hola, hola. Estos son mis amigos. Que los tengo ahorita, los tengo, este, los estoy apapachando en estos días, antes de que se vayan. Porque quieren ser adoptados, quieren que alguien más los cuide. Y esa es la intención que yo quería presentarles a mis amiguitos que están aquí de visita un tiempecito conmigo. Pero se van a ir, se van a ir y me da mucho gusto. Vean esta cosa tan bonita. Oye, está enorme ese unicornio. Sí, está enorme. Ustedes pueden ver. Yo tengo la cara grande, pues imagínense el unicornio. Se ven una, un este, sí, está casi de mi, la mitad de mi, ja. Sí, es enorme. Y este Sheilau, que también me encanta porque está hermosísamente detallado. Está muy, muy, muy detallado. Esto no crean que es tela, es bordado. Todo está tejidito, todo es estambre al 100%. Todo el detalle está muy, muy, muy bien trabajado. Entonces, esto es de mi queridísima amiga, ya le llamo amiga porque sí lo siento, Olivia. Que hicimos ahí la entrevista con ella. Y incluso tiene sus esferitas bien, perfectamente bien hechas. ¡Guau! Son las esferas del dragón. Así es, son las esferas del dragón que están aquí bien, 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 bien trabajaditas, bien hechas. Y estas, pues, van, van así, van aquí acomodaditas en el Heilau. Aquí, en el, el mismo dragón las protege. Entonces, aquí tiene sus cuatro, seis. Son seis esferas del dragón. Oye, oye. Y. ¿Qué cree? ¡Oh! Aquí está. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Gokú, bebé? Así es, Goku, bebé. ¿Cómo se llama? Ajá. Que también está perfectamente bien este trabajadito. Este se va completito así, para ser adoptado. Así. Y, pues, antes de que me encariñe con ellos, que ya estoy encariñada, pero pues, feliz de que se vayan. Mira, ahí tienes a un amiguito también. Sí, pues, es que está diciéndome, me dijo hace un rato desde aquí abajo, que qué pasó. Que no son dos, son tres los juguetes que vamos a rifar para el Día del Niño. Y aquí está. Sí, son tres que tenemos toda, toda la emoción de poderlos entregar para el día 30, quizá un día después. A quien, pues, ahora sí que participe en esta dinámica. Sí, muy bien. Antes de terminar con esto, Maestra Noami, no se me desespere. Ya en un momentito más le voy a mandar el enlace para que usted se conecte. Nada más queríamos hacerle la invitación a la gente que nos está viendo, de que haga, oye, estoy medio sacado de onda, yo creo que me voy a meter a tu taller. Porque habíamos hecho la dinámica de que en los tres en vivos escribieran, hicieran un comentario, y entre más like tuvieran, estos regalos que tenemos aquí podían ser para esas personas. En esta ocasión, ¿qué te parece? Vamos a ponerlo muy sencillo. Comentario que aparezca en el en vivo de hoy, y tenga más like, se lo regalamos la próxima semana. ¿Qué te parece? Me parece muy bien, muy bien. Perfecto. Sí, ya que se vayan ya. Para que no nos lo queremos nosotros. Sí, me parece muy bien. Nos faltan dos en vivos. Entonces, hacemos la dinámica en este, de una vez sale el primer ganador, y la próxima semana, que también tenemos una hermosa entrevista, muy especial también, como todas, sale el otro. Todas. Bien. Muy bien, Erika, pues, sin más por el momento, te mando un abrazote a la distancia. Muchas gracias. Ahí ten, estate atenta, porque yo soy medio despistado con los comentarios, y seguimos en contacto, ¿sale? Gracias a la maestra Noemí por participar en el colectivo. Bienvenida. Muchas gracias. Un abrazo. Bye. Muchas gracias. Bien. De nuevo. Entonces, vamos a despedir a Erika. Por favor, maestra Noemí, no se me desespere. Ya vi que anda aquí. Entonces, en estos momentos, le mandaré... Por favor, maestra Noemí, vuelva a estar dentro de la entrevista, de la... Siga viéndonos, maestra. Para que yo pueda enviarle el enlace. Ya no me aparece. Maestra Noemí. Por favorcito. Ah, ya la vi. En unos segunditos va... Ya está la invitación, maestra. No desespere. Le va a llegar en unos instantes. Es el 5, 4... Ahí está, maestra. Hola. ¿Cómo está? Hola, muy bien. Gracias. Qué bueno, maestra. Ya estaba bien emocionado usted, ¿verdad? Desde hace rato ya. Es que nunca me conecto en estas cosas así. Y yo de... ¿Cómo se hace eso? Entonces, aquí estaba en el... Sí, maestra. Pero qué bien. Qué bien que aceptó. Ya vi que tiene bastantes fans, ¿eh? Dice usted que no se conecta seguido, pero mucha gente está esperando verla. Ah, mucha gente. Ah, son poquitos. Sí, sí, sí. Muy bien, maestra. ¿Cómo ha estado? Bien, gracias. Qué bueno. Bueno, pues vamos a empezar a platicar, maestra, porque la intención de invitarla para este mes es el mes del niño dentro de la trinchera en movimiento. No solamente es un día, es un mes. Entonces, ya hemos tenido compañeros que nos han platicado sobre sus sueños, que soñaron de niños y afortunadamente lograron llegarlo. Entonces, ¿a qué se dedica la maestra Noemi para los que no nos conocen, para los que son nuevos para... en la trinchera? Bueno, aquí que nos maestra, ¿qué es lo que hace actualmente? Bueno, actualmente soy maestra de piano, principalmente. Soy maestra de música. Pero, digámoslo así, como currículum, yo estudié la licenciatura concertista en piano en el Conservatorio Nacional de Música y tengo una maestría en educación y docencia. Entonces, mucho de mi ámbito es precisamente la docencia. Muy bien, maestra. Ahora viene lo interesante. ¿Cuándo sueña Noemi con dedicarse a la música? ¿En qué momento? Bueno, quizás esa es una parte complicada, porque afortunadamente crecí en un lugar en una familia con mucho gusto por la música siempre. Entonces, continuamente mi mamá tocaba el piano. Aunque cuando ella era más pequeña no teníamos el piano en casa, pero mi mamá lo tocaba y ella tocaba el órgano en la iglesia. Entonces, también fue otra cosa afortunada en mi vida el crecer dentro de una iglesia, porque todos los domingos se canta, todos los domingos se escucha música. Y yo crecí así en realidad, viendo a mi mamá tocar. Y cuando terminaba ya todo el servicio, yo subía y empezaba a tocar. Así, de a dedito. Y lo que fuera, ¿no? Y ya. Vámonos. Vámonos. Y por eso tal vez sea difícil definir el momento preciso en que yo dije, quiero hacer esto, pero pues siempre me gustó la música, me estuve envuelta en ello. Es muy este... Mis padres siempre nos procuraron diferentes experiencias, pues, y creo que esa es una parte importante para ir descubriendo lo que te gusta, ¿no? Nos llevaban, que a la natación, que a la gimnasia. Y pues después, cuando yo empecé a mostrar interés por la música, pues también buscaron la forma de proveerme esa experiencia, ¿no? De poder tomar clase y todo. Entonces, a lo mejor es desde que tengo seis, siete años, o finalmente cuando inicié mis primeras clases fue como a los once años. Muy bien. Tal vez pudiera pensar que me iba a dedicar esto, pero sí que me gustaba esto. Muy bien. Oiga, maestro, yo tengo una pregunta, así como que yo no sé nada de música, pero cuando dice órgano, yo me imagino esos, dígame si no es así, de esos de iglesia que tienen tubos enormes por todos lados, ¿sí son esos? O son los chiquitos, o cómo. son los órganos. ¿Maldés? Esos son los órganos, pues, esos son los órganos de tubulares, justamente se llaman así, porque, pues, todos los tubos que los componen. Pero suelen ser instrumentos muy grandes y, pues, no hay lugares así. El que usaba mi mamá era un órgano eléctrico más pequeño. Pero, ¿tenían más o menos esos sonidos de esos tubulares? Sí, de hecho, los órganos, los órganos tubulares tienen como secciones. Todos los tubos, entre más grande sea el tubo, da un sonido más grave. Pero, aparte de eso, tienen diferentes entradas al aire. son entradas que se llaman, ajá, boquitas. Unas son boquitas, como boquillas, y otras usan lengüetas. Hay otros instrumentos que también usan lengüetas, como los clarinetes, los saxofones, que usan una lengüeta sencilla. O los oboes que tienen lengüetas dobles. A lo mejor no lo pensamos, pero cuando ustedes vean un acordeón, funciona igual que un órgano. Son pequeños tubos, con lengüetas pequeñas. Y usamos el fuelle para hacer pasar el aire por ellos. Y en el teclado ya elegimos qué tubo, a qué tubo va a entrar el aire y así producir sonido. Y eso es lo que hace que tenga diferentes timbres. Porque eso es lo muy interesante o muy rico de un órgano. Que el organista tiene que aprender, no sé si han visto que también tiene muchos botones. O a lo mejor películas donde tienen unos botones que se jalan. Esos botones se llaman registros. Y lo que hacen es determinar qué tubos, qué tipo de tubos son los que van a tener acceso al aire. Entonces, si yo quiero un timbre, por timbre me refiero al color de un sonido. entonces, si yo quiero algún determinado timbre más como de flautitas, elijo determinados botones. Si yo quiero un timbre más parecido al de un oboe, pues elijo otro timbre. Entonces, así van los organistas eligiendo y van combinando. Y no sé si han visto también que cambian. tubo le ponen o en los pies también hay botones. Si alguna vez ven un video de un órgano, ven que tiene un teclado para los pies y unos botones en frente. Y con esos también los cambian los organistas en esos organotes grandes que se ven en las iglesias. ¡Guau, maestra! No me equivoqué al hacer el comentario de que hoy íbamos a aprender mucho. Porque me recordé la película del jorobado de Notre Dame. Yo me acuerdo de la de Disney, ¿verdad? Pero hay otras versiones. Es ahí cuando él toca, ¿no? Toca ese instrumento enorme. ¡Guau, maestra! Me sorprende, me sorprende porque ha habido muchas personas, he encontrado a personas que en algún momento soñaron con ser algo de grandes. Pero les dijeron que no. Afortunadamente no fue su caso. Pero sí he conocido a personas que les han dicho te vas a morir de hambre si te dedicas a la música. Es muy común, ¿verdad, maestra? Sí, hasta a mí mis hermanos me hacen bromas al respecto porque yo estoy bien gordita. y que no es cierto. Sí, este, pues por eso les comentaba que yo fui en muchos sentidos afortunada porque, bueno, desde pequeña pude tener acceso a un ambiente de música y mis papás pues siempre nos apoyaron, cada uno de mis hermanos y yo elegimos como carreras diferentes y cada uno recibió el apoyo de mis papás pero esta era la condición. Ellos nos decían tú puedes hacer lo que tú quieras si quieres ser barrendero sé barrendero pero sé el mejor barrendero. Si quieres ser lo que es el de ocurriera, ¿no? Pero que procuráramos ser buenos en ello, que procuráramos ser responsables y que procuráramos hacer bien el trabajo. Ese era un aspecto muy importante para mi papá. Al principio lo vieron como hobby pero ya por ejemplo cuando mi papá ya le dije esta es mi carrera fue así como que ¿y cuántos años dura la carrera? Diez. Ok, como que vi en su cabeza diez años te voy a mantener pero pero no este pues al tiempo vio que yo podía trabajar y estudiar al mismo tiempo entonces pues como que ya le bajó pero nunca fueron así de no, tú no te dediques a eso. La condición siempre fue lo que tú quieres hacer y hacer pero procura ser bueno. Muy bien. Eso. Y mientras estudiaba ¿en qué trabajaba? ¿qué hacía para mantener sus estudios o apoyarlos? La verdad es que en muchos momentos sí me apoyaron mis papás para para hacerlo ¿cuál fue el aunque no lo decían abiertamente pues yo creo que sí tenían en su mente esa preocupación de ¿y esta niña de qué va a vivir? ¿no? entonces yo comencé a tomar clases de piano a los 11 pero a los 14 yo le pedí a mi mamá que me inscribiera ya en el conservatorio en el conservatorio nacional de música puedes ingresar a la licenciatura a partir de los 12 años y de hecho tenía compañeros yo que desde más chiquitos desde los 7 8 años ellos habían ingresado al conservatorio entonces pues ya llevaban más tiempo que yo tocando yo ingresé yo pedí a mi mamá ingresar a los 14 años y al mismo tiempo le dije mira voy a hacer el CONALEP una carrera corta para que ahora sí que de emergencia cualquier cosa que pase yo ya tengo una carrera y dicen está bien entonces simultáneamente yo iba al CONALEP en las mañanas durante 3 años y al conservatorio en las tardes durante 3 años terminé el CONALEP pero cuando yo terminé el CONALEP este tenía 17 años así que no podía entrar a un trabajo como formal y muchos de mis trabajos fueron dando clases a niños así o tocando en bodas o 15 años los fines de semana entonces trabajo había que bueno que bueno que nos platica eso les voy a comentar una anécdota maestra le voy a platicar a todos los que nos están viendo el día de hoy muchas gracias a todos sus amigos de la maestra a sus familiares a todos los amigos de la trinchera iba yo maestra un día por la avenida a bordo de Sochaca como de de la plaza esta no me acuerdo ahorita como se llama hacia calle 7 por ahí iba en la camioneta nada más había una mamá con su niña como de secundaria y su servidor la niña iba volteando hacia la ventana como muy triste preocupada agarra aire y le dice a su mamá yo estaba sentado atrás mamá quiero ser bailarina así dice y la señora en ese momento se pone como King Kong como en la película así pero como que quien sabe que y yo bien chismoso que me acerco y le digo señora si usted me lo permite apoya a su hija y se me queda bien así como que este quien lo invitó ajá metichón que le digo porque su hija no se va a morir de hambre se me va a quedar así digo mire estábamos pasando ya maestra por la avenida Cuauhtémoc y le digo aquí derecho sobre avenida Cuauhtémoc y cuarta avenida hacia adentro está la escuela de Bellas Artes de Nezahualcóy ahí su hija puede aprender no solamente danza artes plásticas y música y mínimo va a tener las herramientas para dar clases de danza de música de artes plásticas que aprenda ahí y no se va a morir de hambre entonces yo le recomiendo que inscriba a su hija para que estudie lo que ella quiera en ese momento le cambia la la cara a la niña y a mí también así como que lo logré y le ya pago mi pasaje y me bajo en las siete pero es algo que comúnmente nos pasa gracias a Dios a usted no le pasó hay muchos a los que sí nos pasa no solamente dentro del arte sino de otras actividades y por eso es este mes pero adelante maestra adelante yo por eso siempre me he considerado afortunada porque pues ya en la escuela platicando con amigos actualmente muchos de mis alumnos no reciben ese apoyo en la escuela yo tenía amigos que quiero estudiar música a sus familias prácticamente se salieron de su casa tengo a muchos conocidos que a muchos amigos venían de Puebla y dijeron yo quiero estudiar música en el conservatorio se salen de su casa ellos vienen aquí ellos trabajan para pagar su renta sus comidas sus transportes la escuela y saben que son son músicos que ahora están tocando en en sinfónica nacional son músicos que ahora tienen proyectos muy particulares de investigación de música mexicana del siglo 20 son personas que que yo admiro mucho porque era fue tal su determinación de decir esto es lo que yo quiero hacer que dejaron todo hasta su familia pasados los años pues su familia tuvo que reconocer que esto era lo que ellos deseaban y terminaron apoyándolos apoyándolos en el sentido moral ¿no? porque finalmente ellos habían hecho todo esto pero si mis papás eran conscientes de eso por eso yo creo que insistían mucho en que debías esforzarte finalmente si tú sueñas con algo siempre 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 la clave para alcanzarlo va a ser el trabajo duro y la disciplina o sea de lo que uno quiera hacer por eso mis papás insistían pero tienes que ser bueno pero tienes que ser bueno ya me recordó otra historia maestra ¿cuál? si conoce a la maldita vecindad y los hijos del quinto patio claro claro que sí a lo mejor hasta conoció a Eulalio yo creo lamentablemente acaba de fallecer el amigo sax el saxofonista emblemático de la maldita vecindad tiene poco que falleció pero tiene una historia similar a la que comenta usted maestra por eso lo recordé porque él vivía en San Luis Potosí y deja todo todo y a una edad muy temprana dice que 15 años para venirse a estudiar al conservatorio así tal cual lo está diciendo pero hoy me sorprende que gente que es grande ¿no? muy muy grande como usted lo dice concertistas en este caso el sax pues fue parte fundamental de este grupo y curiosamente era el único estudiado ¿no? el muy buen músico y pues ya lamentablemente no lo tenemos entre nosotros pero sí queda su recuerdo su legado y eso es lo bonito de estas charlas ¿cómo se llega a ese lugar? maestra en la fotografía que que compartimos que usted tuvo a bien este prestarnos para hacer la invitación a que la gente se conectara yo veo un piano de cola enorme en un escenario muy impresionante ¿dónde está ahí en esa foto? ah pues bueno antecedentes yo trabajo en la escuela de bellas artes de Nezahualcó la escuela es que es mi escuela a inscribirse este tiene eventos que se llaman demostraciones que es donde los chicos pueden mostrar sus avances en el canto en el instrumento en lo que ellos estén haciendo el lugar donde estamos es el teatro Elisa Carrillo del Centro Cultural Bicentenario en Texcoco que muy amablemente permite a la escuela hacer sus exhibiciones en ese lugar justo en esa foto estoy acompañando a una alumna que también es muy trabajadora y la foto me la toman desde la parte de atrás desde el backstage otros amigos ese lugar ciertamente es un teatro muy hermoso y pues también soy afortunada de haber estado de haber podido tocar en diferentes lugares como ese ¿en qué otros lugares ha tocado maestra? a ver platíquenos invítenos a viajar por esos lugares bueno en la durante mi periodo de estudiante como todas las carreras hay que hacer un servicio social y a mí me gustó desde hace mucho tiempo también el área de la música coral es que a mí me gusta la música como en general como como todo como muchas cosas cuando decías de que soñó este ¿qué soñaba? ¿no? pues yo no soñaba yo ponía los discos que había de música clásica y dirigía ¿no? eso era lo que me gustaba hacer entonces me caí lo siento me empiezo a involucrar en los coros y me ¿cómo se dice? mi servicio social lo realicé como acompañante de los coros del conservatorio de la escuela entonces a veces con algún coro salía a a diferentes recintos del mismo instituto de bellas artes a presentaciones y en mi último año me tocó ser acompañante de el coro representativo de la escuela entonces pues era muy divertido era muy padre sí tenía que estudiar mucho porque eran difíciles las obras pero con ellos es con los que pude ir al teatro de bellas artes ahí nos presentamos ahí mismo en bellas artes hay otra sala que se llama la sala Manuel M. Ponce en otros hay otras iglesias que están como por detrás del palacio nacional que el INA ha habilitado como lugares de concierto entonces la cúpula de de las iglesias o capillas es excelente para la música vocal entonces ahí también llegábamos a presentarnos acompañando coros también coros de la iglesia que eso también me dio mucho mucha como experiencia fueron el teatro San Benito en es un teatro muy hermoso que está por Cautitlán Iscali en el Estado de México es un trato muy grande que hasta la fosa de los músicos se eleva o se baja precioso el lugar si lo creo y en diferentes en el Munal alguna vez también tuve ocasión de de tocar también este wow pues es que esto te lleva como a diferentes sitios y también fue para mí fue como por temporadas hubo temporadas en las que iba a muchos lugares de la república también a tocar habíamos ido a Durango a Torreón a Saltillo fuimos a Cuernavaca a Morelia Aguascalientes de diferentes lugares que bonito y que se siente estar en en Bellas Artes tocar en Bellas Artes maestra en ese momento donde está así lo entiendo el coro y usted tiene que empezar con acompañándolos ah bueno es que eso es solo una parte de lo que me gusta hacer a mí me encanta tocar con otra gente es me resulta más agradable que tocar yo solita yo solita es como triste no no es cierto no pero me gusta más hacer música con otras personas ¿qué se siente? pues la verdad como que no lo piensas a mí me gusta más tocar en lugares grandes porque casi no ves al público entonces realmente lo que importa y siempre lo que importa es la música te concentras ves al director porque el director es el quien da el inicio y tocas concentrado en lo que estás haciendo en el sonido que se produce y en todo eso para disfrutar la música hay que hacerlo de esa manera porque si no son otros pensamientos se vuelven se vuelven distractores es aprender a concentrarse ya cuando están los aplausos y todo ahí sí y ya es ay estoy aquí qué padre qué bien maestra este qué géneros le gusta tocar son las que más le llenan eso es una parte difícil ¿por qué maestra? porque la gente te pregunta qué música te gusta más y esa es una parte difícil porque a mí me gusta muchos tipos de música entonces también me gusta tocar diferentes tipos de música en la escuela en la escuela debemos de tocar como estudiar en el conservatorio la línea es muy de corte clásico y debemos de tocar barroco del periodo clásico del periodo romántico nacionalistas impresionistas música contemporánea y todo pero de tocar a mí me gusta mucho tocar música barroca en el piano acompañar al cambio no tanto me gusta acompañar música romántica entonces son diferentes pero por ejemplo ahorita estoy estudiando con un amigo una pieza medio salsa que también me gusta o pues a veces toco pop también y pues no sé esa es como una parte difícil de hecho los 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 amigos que yo tengo que admiro mucho y que son buenísimos tocando el piano tocan tanto clásico como jazz como pop como salsa como todo o sea no puedes la música es muy amplia y cada parte de ella enriquece a la otra el que tú puedas tocar salsa que no es fácil ayuda a que toques barroco que es otra cosa muy distinta que toques barroco puede ayudar a que toques otro estilo y así entonces no es que agarre una cosa o agarre otra sino que todos ellos se van complementando y te van ayudando a ser un mejor músico entonces aunque hay líneas muy definidas de a mí me gusta tocar esto 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 y esto y esto y esto bueno siempre enriquece el tocar diferentes tipos de música muy bien maestra ahorita que menciona esto he conocido muchachos que quieren tocar algo de metálica ¿no? o quieren en guitarra en cualquier instrumento lo he visto más en los chavos ¿no? hombre o mujer y por tener ese espíritu rockerón dicen es que no me voy a meter a la escuela de bellas artes de cualquier municipio del estado de México porque me enseñan a tocar música clásica pero eso los favorece ¿verdad maestra? bueno es que por ejemplo si nos vamos a si ellos tienen la curiosidad de investigar algunos de los músicos de rock que hay por ejemplo los del grupo Queen que eran leídos y escriberos ¿no? es decir si tenían estudios ¿y qué es lo que hace? ellos son capaces de romper con esquemas y eso es lo que los hace como muy particular ¿no? de hecho hay muchos músicos de metal no sé si has escuchado metal sinfónico ¡ah! padrísimo ¿no? pero eso lo puede hacer alguien que sabe cómo escribir para una orquesta y entonces pues si necesitas algunos conocimientos de solfeo de armonía de instrumentación y todo siempre el estudiar algo que nos guste va a enriquecer nuestro trabajo nos va a cortar caminos también porque nos enseñan ¡ah! mira este camino este camino con este camino funciona ya sabe porque si no la otra es a ver tanteándole ¿no? así ¿cómo sonará este con este? pues suena bien ¿cómo sonará este con este? pues más o menos es decir podemos aventajar algunas cosas y enriquecer lo que estamos haciendo siempre es es bueno ir aprendiendo aprender actualmente puedes ir a una escuela siempre lo recomendable es poder asistir a una escuela porque ya el conocimiento está sistematizado los chicos ahora les gusta poner su YouTube ¿no? los tutoriales písale aquí písale acá apachúrale aquí apachúrale allá y con eso suena ¿cuál es la desventaja quizá? que es lo único que vas a hacer o va a tardar un poco más de tiempo en descubrir más cosas es la música es un lenguaje pero a la vez es bastante abstracto nosotros usamos el lenguaje hablado y si lo ponemos por escrito estamos acostumbrados a verlo y leemos pues la música también es así vemos un símbolo y producimos un sonido como cuando leemos un símbolo escrito de escuela ya está creo que ya está se lo imaginaron la palabra aquí ¿no? escuela ya está un símbolo ahí y viene un sonido a nosotros en nuestra mente pasa lo mismo con la música entonces es siempre es enriquecedor tener como estudios saber por qué esto funciona por qué esto no la relación que tienen y todo eso pero sí a mí me gusta ver esos programas de músicos de rock o de pop o de lo que sea y los que son los que muchos tienen estudios formales eso sí sí mencionaba de grandes rockeros el vocalista de Iron Maiden tiene doctorado en en muchas cosas ¿no? es muy bueno pero es que me acordé más de Sabo Romo maestra se ubica Sabo Romo claro bajista de Caifanes maestra a mí me encanta el bajo y me gusta cómo lo hace pero él es el que hace esas mezclas del rock en tu idioma con la orquesta sinfónica invita a varios artistas ¿no? invita a la bulón de las víctimas del doctor cerebro invita a María Barracuda a cantar las de Alaska se pone una fiesta ahí bastante interesante pero qué bueno que me dice que hay que ser un buen músico para poder hacer esos enlaces ¿verdad maestra? sí muchos aquí hay como dos líneas yo tengo amigos que estudiaron formalmente como yo y tengo muchos amigos que no estudiaron formalmente en una escuela eso no significa que no hayan estudiado significa que ellos su ámbito ha sido más autodidacta y una cosa padre que tienen ellos es que les llama la atención una cosa y estudian es decir si buscan a un maestro si buscan un curso si se preparan a lo mejor no hay ocasión de inscribirse por cuestiones económicas de tiempo y todo de inscribirse en una escuela porque inscribirse en una escuela implica apartar estas cosas apartar tiempo para hacer lo que te indiquen ahí pero si nos movemos en un ambiente autodidacta también implica estudio también implica que paguen sus clases particulares a lo mejor no tienen un documento que los avale que diga oh si tú eres compositor tal y tal y tal y tal como lo podría dar una institución pero son personas muy buenas excelentes músicos con una visión de las cosas también distinta a quienes estudiamos a quienes estudiamos en una escuela pero estudiaron se prepararon dedicaron tiempo dinero esfuerzo todas esas cosas finalmente es para hacer lo que si te gusta algo solito empiezas a buscar y a descubrir a veces tomamos un camino largo a veces un camino corto casi siempre en un momento de la vida decimos ¿por qué no lo entendí así hace cinco años? no bueno es que todo es un proceso también muy bien maestra ¿alguna vez ha dirigido no solamente ella tocando el piano ¿ha dirigido? sí sí este como te comentaba yo crecí en una iglesia evangélica entonces ahí es muy usado la música para expresar y para aprender entonces me gusta mucho la figura de los coros hay en casi en cada iglesia hay un coro aunque sea para navidad para cantar villancicos y noche de paz se forma el coro ¿no? vamos a hacer el coro de ángeles entonces ahí fue digamos como de mis primeras experiencias dirigiendo yo siempre les platico que cuando comencé a hacerlo yo ya tocaba un poco el piano uno de mis primos me dice vamos a hacer el coro de navidad oh sí yo dirijo y tú tocas listo pero no había muchos hombres entonces al final me dice ¿sabes qué? voy a cantar con los hombres para apoyarlos y tú diriges y yo ¿cómo? pues lo hice con las patas literalmente porque yo les decía es mi pie y cuando le haga así con mi pie entran yo no tenía ni idea de cómo dirigir pero así fue la primera vez que dirigí como quien dice pero me gusta me gustó mucho y como te decía como que yo no tenía claro yo sabía que me gustaba la música pero era como términos generales ahora ya de grande que lo pienso pues a mí siempre me gustó dirigir porque me gustaba poner el disco y mover las manos y de hacer como que entraba la trompeta y hacer como que entraba en el violín y todas esas cosas y la música vocal me encantó entonces comencé a tomar talleres todo esto ya no fue dentro de la escuela yo tenía que tomar mis cursos fuera de la escuela porque en la escuela la carrera era piano no dirección coral entonces afortunadamente hay varias asociaciones de coros que ofrecen talleres talleres en verano y algunos incluso ofrecieron diplomados entonces Boche Intempore es uno de ellos y con ellos comencé mis primeros talleres de dirección entonces yo ya bien feliz ya decía ok vamos a entrar aquí comencé a trabajar con coros coros de niños coros de adultos y todo eso pero entre lo que me encanta de la música es que entre más avanzas aprendiendo más te das cuenta que necesitas aprender más entonces comencé un este es que todo esto fue paralelo a la escuela hacía una cosa hacía la otra hacía trabajar estudiar comer dormir eso apenas todo no junto dirigía en la iglesia nos juntábamos varios coros y así se hacían eventos grandes con con músicos en vivo este después tomé un diplomado que desafortunadamente no alcancé a terminar porque se empalmó con mi con mi último ciclo del conservatorio entonces ya era muy muy difícil sostener ese ritmo un diplomado de dirección coral también hay que estudiar mucho después todo todo esto seguía siendo estudio y sigo dirigiendo estudio y sigo dirigiendo cuando el director yo me muevo a otra iglesia más grande y el director del coro de ahí supo que yo estaba tomando los cursos entonces me invitó me dice vente para que practiques y ahí me permitió continuar pero pues ya era un coro más grande que los que yo había trabajado ya eran 50 personas hasta 100 personas y comencé ahí y dije pues necesito seguir aprendiendo vino una maestra bellísima que se llama la maestra digna guerra de Cuba ella es la directora del coro nacional de Cuba vino a México a trabajar para bellas artes con el coro de madrigalistas mientras ella estuvo aquí dio cursos los sábados y ahí vamos todos los sábados cuando a veces cuando hablo con los chicos les digo lo que tú quieres hacer tienes que pagar el precio a veces es un precio económico a veces es el precio de tiempo a veces pueden ser incluso relaciones lo que quieres había que estudiar y entonces todos los sábados ahí en el curso bellísima la maestra aprendimos muchísimo hasta nos llevó a Cuba a terminar el curso déjame contarte algo maravilloso de allá sí llegamos nos presenta el coro nos presentamos con ellos y dice a ver ¿quién quiere ser el primero? y nadie nadie nos aventábamos yo digo espacio total no me van a volver a ver en la vida ¿no? y ahí voy me paro frente a ellos para esto ya nos había dado la maestra el material qué canciones eran ya lo habíamos estudiado entonces yo llego paro doy la entrada y el sonido tan hermoso que te llega y yo así de yo quiero seguir haciendo esto el resto de mis días de las cosas que yo hago ha habido como momentos que me han revelado de sí yo quiero seguir haciendo esto aunque aunque desde siempre me había gustado la música como que era no muy definido pero ahorita sí ya tengo como yo quiero hacer esto esto y esto entonces por ejemplo allá pues pude dirigir el coro nacional de música en el concierto final que hicimos del curso una experiencia maravillosa y aquí en México el coro de mi iglesia que también era súper divertido porque íbamos a por ejemplo temporadas de navidad íbamos a los centros comerciales a cantar al metro a otras iglesias así diferentes pero también teníamos eventos con orquesta y mi director o sea yo en ese momento yo no era el director siempre tenía otro director y me dice ¿quieres dirigir con la orquesta? y yo así de sí pero yo no había tomado clases de dirección de orquesta entonces ahí voy con mis amigos que sí son directores de orquesta ¿cómo le hago? ¿cómo estudio? ¿cómo hago esto? y ellos así, 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 así ok también soy muy afortunada de tener personas que no son egoístas con sus conocimientos cada vez que yo voy con ellos oye ¿cómo hago esto? mira hazle así así, así gente hermosa desprendida que comparten lo que saben entonces también soy muy afortunada por eso y dirigí la primera vez con músicos de orquesta y fue así de yo de aquí soy ¿no? y sí tuve ocasión de hacerlo algunas veces más este y siempre fue fue una experiencia es es pesado hay que trabajar hay que estudiar hay que ensayar y todo eso para lograr llegar a ese punto de de vivirlo ¿no? de dirigir de escuchar la música de escuchar al coro los solistas estar atento con muchas cosas pero sí fueron experiencias que yo agradezco mucho que me permitieran tener también y sí sí he llegado a dirigir que bien me lo cuenta y me emociono y digo ojalá me invite la mañana cuando cuando vaya a dirigir oiga y este pensando en en orquesta en grandes grupos en música ya sea estando en el escenario viendo al público o al revés ¿cómo le ha ido con la pandemia en cuestiones de trabajo y musicales? fíjate que una de las cosas que ha sido difícil por ejemplo para el coro actualmente yo no estoy ya tenía varios años que por motivos personales yo ya no estaba trabajando con coro directamente sino que pues a veces en algunas colaboraciones pero yo ya ahorita no tenía un coro los coros ahorita se están manejando vía streaming pero sobre todo se está haciendo los coros virtuales se envía al coralista la canción se graba el coralista así de cantando todo bonito en su cuadro y se tiene que editar todo y así se van ensamblando cada una es un trabajo muy laborioso muy diferente al que hacía sí he tenido que hacer como dos o tres videos de coro en este último año de esa manera grabándolos por separado editando se edita el audio primero así de ay este entró antes ay este se desafinó un poquito ay este se quedó más largo del final hay que cortar entonces hay que cortar emparejar afinar hacer varios ajustes ahí a las voces para que se escuche ensamblado cosa que lo que hacíamos en vivo pues bueno ahí les decían no tú súbele más tú bájale tú haz tu boquita así para que suene parejo muchas cosas este pues sí ha cambiado eso en cuanto como trabajo ha sido difícil para muchos de mis amigos compañeros alumnos que su principal trabajo era presentaciones en vivo estoy hablando de los grupos que tenían tengo alumnos que trabajan en grupos de eventos masivos o sea tú lo haces en la escuela así llegar todos tranquilos y todo no pero se la pasan viajando y se la pasan este en eventos grandes cada ocho días y todo no pero esto no entonces a ellos les pegó muy fuerte esto de la pandemia porque se cerró todo eso muchos han cambiado de giro otros han logrado reacomodarse la música tiene muchos ambientes es decir hay un ambiente donde son esos grupos grandes de eventos masivos otros de los grupos pequeños que van a las fiestas de 15 años otros incluso más pequeños que son los que se contratan para la serenata para el yalmar para algún evento así los que trabajan en restaurantes aunque en general ese es un trabajo como bastante fijo cuando les cierran los restaurantes pues también es un golpe fuerte ¿no? se han asociado algunos han cambiado unos han cambiado definitivamente de giro de su ingreso económico porque ha sido bastante complicado quizá los que menos nos ha afectado hasta cierto punto son a los que nos dedicamos al área docente porque pues si nos permite continuar dando clase a través de este medio pero si ha sido complejo creo que la clave siempre es adaptarse y adaptarse lo más rápido posible tengo alumnos que siguen llorando porque no tienen su clase presencial y se resisten a a tomar la clase en línea y dicen es que así no me gusta es que así no es pero pero se están perdiendo de cosas aunque sea aunque a veces parezca más lento no en cambio aquellos que se han adaptado más rápido están aprovechando todavía cosas entonces si ha sido un tiempo difícil para todo para todo lo que es la comunidad artística entonces cuando los vean cuando se les abren de alguien apóyenlos porque si es complicado el momento la forma de trabajo ha sido pues diferente pero podemos ver afortunadamente que se sigue haciendo música que se sigue haciendo arte entonces eso no porque creo que también es un una necesidad podemos ver como al principio de la pandemia la gente se desbordaba hacia las artes como salida emocional de tanto estrés siempre el arte es es un buen vehículo para liberarnos muy bien maestra y si es cierto para liberarnos ya sea ejecutando o disfrutando no maestra si muy bien muy bien maestra se me de pura casualidad no tiene su piano cerca ay si porque porque yo ya conozco como toca maestra y yo si digo que voy a clases pero yo para escucharla y estar ahí ay mi cabeza empieza a viajar pero hay muchos que no la conocen híjole ahora si me agarraste con los dedos fríos algo suavecito un poquito nada más para déjame ver muy bien maestra pues en lo que la maestra noemí hace ahí su elección musical para regalarnos unas notas ahí ahí está ah pedacito sí adelante muestra fuerte el aplauso tú me dices si se oye si se escucha sí con eso sí maestra muy bien aplausos aplausos para los que se quedaron con ganas maestra dónde la pueden escuchar dónde la pueden seguir cómo se contactan con usted para aprender a tocar para que les pueda dar algunas sugerencias díganos a dónde nos acercamos con usted para conocer más sobre el piano y la música pues híjole en la escuela de bellas artes de Nezahualcóyotl ahí estamos trabajando con este la verdad a mí me parece una maravillosa opción porque es un lugar cercano es decir muchas de las escuelas de música hace muchos años estaban como muy centralizadas de hecho estaban en el sur de la ciudad incluso tenemos la facultad de música de la UNAM y la escuela superior del instituto de bellas artes esas dos escuelas están en Coyoacán y el conservatorio está en Polanco hacia el poniente de la ciudad sí entonces hace muchos años pues había poca difusión de estas carreras yo en la prepa llegué a conocer a compañeros que decían es que a mí me gusta la música y ya tenían 18 años y para escuelas como el conservatorio ya no los aceptaban o sea eran como muy muy selectivos son selectivos a la fecha la edad las edades límites de la escuela son 15 años 17 18 dependiendo de la carrera debido a que la carrera es muy larga otras escuelas como la facultad de música aunque técnicamente la licenciatura son 4 años por esfuerzos o llevar su propedéutico de 3 años entonces ya ahí ya son tus 7 años de música si han visto memes de músicos siempre van a ver que si estudio que si estudio algo en serio si tengo que estudiar 3 años de armonía 3 años de contrapunto 3 años de análisis 3 años de historia así entonces cuando yo conocí las escuelas de bellas artes me pareció una maravillosa opción uno lo que yo comentaba al inicio una ventaja es poder tener acceso a esas experiencias las que sean que me llama la atención dibujar y estoy pintarrajeando las paredes de la casa de mi mamá este bueno hay opciones y no a veces pensamos que estudiar arte es imposible porque es muy caro si suelen ser caras las clases particulares yo incluso llegué a pagar hasta 500 600 pesos por una hora de clase particular y te estoy hablando de hace unos 20 años o sea era trabajar 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 para tomar una hora de clase con un maestro especial entonces en ese sentido es si es caro pero también tenemos oportunidades de escuelas públicas como la escuela de bellas artes que aunque si hay que hacer un pago o sea en comparación a lo que se paga en una escuela particular en una academia lo que sea pues no se compara es casi estar becado decía un maestro ustedes están becados entonces si a alguien le llama la atención puedes ingresar ahí aunque ya seas más grande entonces es padrísimo y también si eres jovencito pequeño también puedes tener acceso a esa experiencia y descubrir si es algo que te gusta ¿cuál es la ventaja de la música? bueno la música genera muchos procesos en nuestro cerebro siempre es recomendable que se ofrezca a los niños esta experiencia por todos los beneficios que trae en su mente en las conexiones cerebrales de su motricidad que también genera estas conexiones nuestro cerebro está en dos partes y hay una parte en el centro que que conecta las dos áreas ¿no? entonces yo yo vacilaba con mis alumnos y dice los músicos lo tenemos más grande esta área ¿sí? ¿por qué? porque continuamente la información que se usa del lado derecho del cerebro debe conectarse al lado izquierdo entonces ajá entonces estas conexiones neuronales se van fortaleciendo y va creciendo esta área de conexiones me encantan los videos yo creo que han visto mucho estos videos de personas mayores con enfermedades como Alzheimer o demencia que si durante su vida tocaron un instrumento bailaron hicieron arte el último video que vi fue de una bailarina de una primera bailarina que le ponen la música de Tchaikovsky y comienza a bailar toda la rutina o personas con Alzheimer que pueden no recordar a su hijo a su esposa pero lo sientan al piano y tocan las sonatas de Beethoven completas entonces son procesos mentales muy útiles en todo en todas las etapas de nuestra vida a lo mejor si a un niño le gusta la música no significa que vaya a ser músico yo tuve alumnos de verdad impresionantemente buenos de jovencitos 12 13 años que yo decía que bárbaro ¿no? pero que finalmente decidieron no hacer una carrera de música sino estudiaron ingeniería pero todos esos procesos mentales les da una visión distinta y ellos son muy felices con su carrera y siguen tocando que no que no se asusten las personas si a un niño le llama la atención además la música es tan natural para nosotros como respirar como caminar porque finalmente la música surgió de nosotros de nuestro cuerpo socialmente podemos ver que siempre ha cumplido diferentes funciones tanto sociales culturales religiosas o sea la música es es para nosotros aire agua sol todo eso ¿no? entonces también siendo mayores podemos ver cómo beneficia hay últimos estudios que recomiendan que uno haga este tipo de actividades para precisamente evitar esas enfermedades de tipo neuronal que este que nos van afectando ¿no? por muchas cosas entonces permitirnos la experiencia de vivir la música de aprender la música de escuchar música de hacer música todo esto entonces es padrísimo pues yo sigo recomendando la escuela de bellas artes de de Nesahuacoyo donde pueden tener estas experiencias jóvenes niños adultos y todo esto sí 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 maestra de hecho yo también la recomiendo hace muchos muchos años cuando tenía 16 justo los acababa de cumplir mi mamá me lleva a la escuela de bellas artes de Nesahuacoyo yo estudio danza folclórica en aquellos entonces fui la penúltima generación del taller en danza pasaron cosas dice el meme porque yo tenía pensado acabo este año de danza y me meto a música porque yo estaba maravillado pasaron cosas este terminé la carrera en danza que no tenía pensado pero siempre estuvo mi corazón ligado a estudiar música en Nesa en las bellas artes de Nesa pensé que por todas esas cosas que habían ocurrido ya no podía hacerlo y hace unos años Diosito me llevó dice mi abuelo otra vez ahí nuevamente justo por estas fechas porque era previo a las inscripciones ya se va a acabar el ciclo escolar ya dentro de unos un par de meses y se van a abrir las convocatorias entonces pregunto ¿y puedo meterme a un taller? si te puedes meter a un taller pero ya estoy grandecito no importa tú métete no lo dudé y después de muchos años regresé a mi alma mater en artes ¿no? porque eso pues está en uno desde chiquito maestra muchas 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 gracias no de nada infinitamente su tiempo créame que más que una charla fue una clase el día de hoy hubo muchos puntos bastante interesantes para aferrarnos a hacer lo que soñamos cómo hacerle cómo seguir el proceso los lugares no 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 quien aprovechó aprendió bastantes cosas y si no le puede dar el tip al amigo al vecino ¿qué crees? chécate esta charla con la maestra Noemí Mendoza porque era de lo que platicábamos y por ahí te puedes ir para hacer lo que tú quieres ¿verdad maestra? sí claro todos nosotros tenemos diferentes habilidades diferentes cosas que gustos y todo pero una cosa maravillosa es hacer algo que te gusta y que te paguen me gusta enseñar también me gusta mucho muy bien maestra siempre es divertido sí sí lo creo métanse a sus clases de la maestra Noemí siempre es divertido y uno aprende aunque se lo agarran a cocos a veces a veces si es necesario pues bien maestra nuevamente agradecer mucho su tiempo la atención que tuvo para nuestro colectivo y pues ojalá no sea la única vez sino existan otras otras oportunidades más de seguir compartiendo lo que usted hace con nuestro público con nuestros amigos y pues un abrazote a la distancia maestra gracias al contrario muchas gracias por la invitación y esperamos que siga adelante todo este movimiento de dar a conocer todo su trabajo gracias a ustedes por todo el trabajo que realizan al contrario maestra mientras haya con quien platicar nosotros seguimos dando lata muchas gracias maestra hasta luego de aquí amigos ustedes lo vieron ustedes lo escucharon una charla bastante amena bastante enriquecedora créanme que la maestra en mí es genial al piano yo la he escuchado y ya no te dan ganas de cantar escuchando a la maestra porque la cabeza empieza a viajar pues bien amigos muchas dinámicas tenemos curiosamente ahora no hubo comentarios estaban todos emocionados hoy tuvimos bastante audiencia y eso es bueno lo agradecemos les mandamos un abrazote cuídense mucho sean felices en estas temporadas de calor tomen bastante agua ya saben tenemos regalos para la próxima semana ya los vamos a dar no sé si no los quieren o qué onda pero vean chulada de amigurumis juguetes artesanales hechos en técnica crochet por la señora Olivia Cabrera de el municipio de Chalco de Covarrubias un saludo hasta allá y no me queda más que mandarles un abrazote cuídense mucho y ya saben yo soy Trinchera en Movimiento nos vemos la próxima chulada